Hola, bienvenidos a la crónica de dimensión azul sobre la liga femenina. El 18 de abril se jugó la fecha número 11 del torneo. En esta ocasión, Millonarios visitó al Atlético Bucaramanga en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de la ciudad de Florida Blanca, Santander. Un partido que en su primer tiempo fue controlado por Millonarios. Tiros de media distancia, también jugadas de ataque, además de que controló tanto el tiempo como el juego. Tuvo tres rebotes bastante importantes en el juego, sin embargo, en el minuto 42, debido a un error de una de las jugadoras de Millonarios, se dio la primera anotación por parte del Atlético Bucaramanga. De esta manera, se cerró el primer tiempo de este compromiso. Para el segundo tiempo, Millonarios siguió proponiendo, se dio el ingreso de la jugadora Paloma Fagiano, y en el minuto 90, debido a un penalti, viene la primera anotación de Millonarios, gracias a la jugadora Lisette Aroca. De esta manera, finalizó este partido uno a uno. Uno de los puntos negativos del partido fue que el arbitraje no ayudó. Realmente dejó mucho que desear. Hubo muchas jugadas que fueron denominadas fuera de lugar cuando no había lugar a ello. De igual manera hubo la anulación de una anotación realizada por Millonarios. Como siempre, nos deja mucho que desear. Deja con sorpresa tanto a jugadoras, el cuerpo técnico y claramente a la hinchada. Millonarios en este momento se encuentran en la tabla de posiciones en el número 14, con 7 puntos. El Bucaramanga está en el número 15. Millonarios, el punto positivo y lo que queda ahorita por recorrer es que tenemos partidos aplazados. Así que hay posibilidades todavía, oportunidad de sumar puntos para estar entre los clasificados. Así como se dijo en la rueda de prensa, las chicas jugaron muy bien. Se dio un buen desarrollo en el juego, se dio la jugada. Sin embargo, pues el resultado no es el obtenido. Hacen falta muchas cosas, pero pues claramente el apoyo también de un equipo arbitral que sea serio es bastante importante. Así que es momento de continuar, seguir apoyando a las chicas, seguir con la fe intacta y continuar con este sueño azul y desear siempre lo mejor, seguir apoyando, seguir alentando y siempre deseando lo mejor.